... Por ahí lo que tenía que ver con lo que se hablaba, digo, en la campaña, la realidad es reactivar el tema del museo y bueno, por eso lo hemos visto a nuestro querido amigo Gustavo Pavón acá, ¿no? Sí, la verdad que esta noche estamos cumpliendo un sueño de poder ya encaminarnos en la reapertura del museo con otra mirada que va a tener una historia de la Tordilla bien profunda. Sí, porque uno es lo que hablábamos recién con Gustavo, toda localidad tiene su historia y ponerla de manifiesto en un museo y que mucha gente seguramente va a ayudar también agregando algunas historias, creo que hacen la identidad de toda una localidad, ¿no? Sí, por supuesto que es la identidad de la Tordilla y bueno, nos vamos a enfocar por el cura Brochero que tenemos el monumento en la plaza donde está el museo y bueno, y también por aquí pasó el camino real, así que van a ser los dos enfoques que vamos a tener para la reapertura de este museo. Por ahí la convocatoria en el día de hoy fue muy satisfactoria, te lo digo por ahí en el caso mío que voy a los hechos culturales y hemos notado que la gente se ha llegado, ha compartido toda la charla, que eso también es importante, ¿no? Sí, verdaderamente estoy muy emocionada y sorprendida por la cantidad de gente que ha venido a acompañarnos y que, bueno, que cree en los proyectos que uno hace desde la cultura y bueno, que es muy gratificante para el pueblo poder contar con el museo y creo que toda esta gente que ha estado acompañándonos esta noche acá también cree en todo, en la cultura y en la puesta, en el compromiso que tenemos con eso. Bueno, de parte nuestra agradecer la invitación y te está además de decir que el medio está siempre entero a disposición, ¿no? Muchísimas gracias, Fernando, por llegarte hasta la Tordilla, siempre que, bueno, que hacemos la invitación vos estás presente, así que de mi parte y desde la municipalidad el agradecimiento para vos que siempre estás dispuesto a venir a hacer posible que la gente se entere desde tu medio lo que sucede acá en el pueblo. Gracias.